Policías de Rincón sin Seguridad Social Por si algo le faltara a Rincón de Romos, su alcalde Javier Rivera Luévano tiene hoy a los policías municipales en completa indefensión al carecer de la seguridad social que tanto la Constitución como la legislación laboral en pleno les otorgan. Y es que mientras la gobernadora Tere Jiménez se ha esforzado desde su llegada por homologar los salarios, dotarles de universidades para sus hijos, vivienda y decenas de prestaciones, el chulo echa todo por la borda. A este momento, el alcalde rinconense no ha enterado a Lispea 33 millones de pesos producto de las aportaciones de los elementos policíacos. 33 millones de pesos que ya les descontó de sus recibos de nómina y que vaya usted a saber dónde quedaron. Lo más grave es que si bien los elementos cumplen la cabalidad con sus aportaciones éstas se quedan en el camino y para la autoridad en los hechos no han cumplido con su obligación, por lo que se encuentran en todo el derecho de negarles incluso hasta la atención médica, situación especialmente grave dado el tipo de labor que realizan a diario y el riesgo que ella conlleva. Pero esto, al chulo lo tiene sin cuidado, parece querer olvidar que ya un alcalde de Rincón de Romos, Ubaldo Treviño Soledad, pasó varios años en el Cerezo precisamente por quedarse con las cuotas de Lispea.